Están, porque fellows no me�만 para tu fiesta, nada mas existió esta chingradera pero si pudimos cantar bien chimón y mepareí entonces, que noodelos pézięselo por que tenemos una sorpresa de parte de toda la produccion Del Platjamito, con mucho cariño musica man === ¿Pero cuál es? yo te detengo tus lentes y ahora si ¡Gracias! ¡Gracias! Un уст cientos 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 Oye, ya sabes bien las iniciales, después de esto se van a comercial.